¡Pero qué narices has traído! ¡Campurrianas! Traeme un yogur ¡Hija de puta! 5.25 Estoy alejando a Menábal, no me daño descuento, señorita Pero vamos a ver, señora Hoy a Menábal, ayer Peter O'Toole El lunes Julián González ¡Otro perro con ese hueso! ¡Cabrona! ¿Por qué no deja algo? El Peepermin, por ejemplo Tengo derecho a un descuento Soy una celebridad Y no soy gay ¡Es todo un truco!